hoy os acompaño con uno de los árboles insignia de la península ibérica el pino en este caso tengo al lado un pino negral pinus nigra pero quiero hablaros de el pino silvestre o pinus silvestris el pino silvestre es uno de los árboles que en sus hojas en sus agujas contienen mayor concentración de suramina la suramina es un principio activo altamente o con capacidad elevada como antioxidante y antiviral por lo tanto un té de agujas de pino una tisana una infusión nos va a ayudar a resolver muchísimas infecciones de origen vírico sobre todo de las vías respiratorias bronquitis amigdalitis de origen vírico además por su capacidad antioxidante va a mejorar la salud cardiovascular y del sistema inmunitario ayudando a favorecer unas buenas defensas y corrigiendo problemas o previniendo problemas cardiovasculares así que aprovechando un abrazo